La sur de la sal, que tienes que ver, en mi juego soy, Dios y luz y fe, soy el goleador, soy el referir, yo creo nomás en mí. Un trío fiel, potente y tenaz, es ese que formamos, yo, yo, myself, en Juan, y hay que aprender, ya todo lo sé, si hay que jugar, jamás perderé, jamás perderé, jamás perderé, jamás perderé, yo creo nomás en mí.